Bueno, por acá traemos otras cositas recién pescaditas Por ahí para, mira, para los envidiosos que andan diciendo que no Vamos a lavarlo y luego lo vamos a pasar a cocinar Vamos a lavarlo todos Al rato cuando ya esté cocinado, veamos Gracias Vean ustedes, ahora sí, ahora hay que emborracharlo, vean Emborrachadizo Qué obole Qué tal Qué obo A taparlo Y al rato a comer Ay, papantla, tus hijos andan de voladores Vamos a degustar de un platillo Así está, ahí tenemos con qué bajarlo también Gracias Bueno, aquí a comer que es mole de olla Ah no, perdón, son unos Unos estos, a ver si adivinan qué es Buen provecho, por si están pendientes de Sanger Así está, aquí hay que ver si adivinan qué la gente Clas